Música Bueno, iniciando la temporada 2021 Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea Vamos a hacer una notita en anticipo de temporada A ver cómo va pintando la laguna, cómo va a ir rindiendo Vamos a ver cómo está la pesca hoy Hay bastantes lanchas de aficionados que ya están saliendo Otros que ya han salido, así que bueno Vamos a ver qué nos depara hoy el destino En un ratito vamos con las imágenes ya de los equipos que vamos a utilizar De líneas y los lugares de pesca Música Bueno, acá vamos con el primero de la mañana Estamos pescando al garete ahora Llegamos un garetito Y acá tenemos la grata compañía De Gianni Zanotti De la casa de pesca Marlin Pesca de la ciudad de Rosario Que nos visitó hoy acá en Villa Cañaz Así que bueno, lo invitamos a pescar ¿Este se va al agua? Se va al agua, bárbaro Bueno y acá presentamos a Chelo Marcelo, ¿cómo andás? Buen día ¿Todo bien? Desayunando, desayunando Bueno, mateando un poco, listo, seguimos Bueno, vamos arrancando la bañera con los pequeñitos, con los juveniles Ya vamos mejorando Revolvemos Muy bien, Coco Se fue, se fue, se fue Bueno, seguimos con las capturas Acá el amigo Gianni Cortito y robusto, ¿eh? Sí, sí, lindo por qué reisito, che Bueno, Marcelito Acá vamos con el primero de Marcelo A ver, que tenemos contraluz Acá lo podemos ver ahí Muy bien, espectacular Bien, Eduardo Bueno, vamos haciendo la pesquita Cambiamos de lugar Porque se había cortado un poco el pique Había muchos pescaditos chicos en la zona donde estábamos Así que bueno, nos vinimos un poquito más Más hacia los juncales Y bueno, seguimos gareteando Pescado Amoso pescado Muy lindo peje Gianni, mirá Hermoso Pescadito de medida 30 centímetros más o menos Pescado gordo, bien alimentado La Zoraida Villa Cañás Pesquero Luis Robea Va a ser una de las lagunas que esta temporada Creo que vamos Vamos a estar promocionando Voy a estar rindiendo bastante, bastante bien Ojo ¿Puede que no? Bueno, seguimos pescando Laguna Lázora y la Villa Cañás Vamos a ver otra captura de Gianni Ponerlo acá atrás para ver Bueno, Gianni, buena, buena Hoy perdimos uno, Gianni Ya no arriesgamos más ahora, eh No, ahora hay que asegurarlo Ya saben, ahí escribe lo muchacho El Gianni estaba por cambiar las bollitas Porque no, dice que no las veía Ahí vamos Con un hilo pescadito Eso, muy bien Bueno, acá venimos con la captura de Gianni Ahora nos dirigimos hacia una zona costera Estamos anclados Estamos probando a ver si se daba Algunos grandes que por ahí se dan cerca de las costas Bueno, un lindo pejerrey Muy lindo pejerrey Excelente, Coco Espectacular, eh Espectacular, Gianni Felicitaciones Gracias Está venido con una muy buena captura de Marcelo Eso Lindo peje, parejito Che, lo que estamos sacando Agareteando, eh Bueno, muy buena, Marcelo Mostrame, va a ver la boquita Está bien tragadito Eh, llegó, llegó Llegó lindo Lo que pasa es que se nos enredó Está pescadito, eh A ver si le viene enganchado Eso Bueno Otro lindo peje de la Zoraida Otro lindo peje La verdad que estamos haciendo una pesca muy linda No es un pique continuo Pero es espaciado Pero bueno Estamos sacando lindos bichos Lindos trofeitos ¿Ven? Venga Bueno Seguimos gareteando Con muy linda pesca hoy Vientito sur Bárbaro La Zoraida Villa Caniás Bueno, acá Marcelo clavó uno Se le cortó el multi Así que con una plomada Pudimos tirarle sobre la línea Y rescatarla A ver lo que Lo que es Ahí se le escapó la línea Vamos Está el pescadito enganchado Está el pescadito enganchado Vamos a ver qué pescadito es Rescatamos la línea Oh, un pescadazo No un pescadito Vamos, Chelo todavía Vamos, vamos Por eso se cortó Mirá 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 que matungo Dámelo filmar ahí Mirá Qué hermoso pescado Muy bien Espectacular Mirá Muy bien Marcelito Acá estamos con el Chelo Zanotti Villa Caniás Bueno Qué me cuentan amigos Final de la jornada Laguna a la Zoraida Pesquero Luis Robea De a poquito se va despertando De a poquito se va despertando Si bien el agua está muy oscura Ahora notamos un color muy muy oscuro Por la bajante que tiene la laguna O sea Mantiene un nivel de agua de 2 metros 2 metros 20 En las zonas más profundas Pero el agua está muy oscura Está haciendo falta una buena lluvia Como en todos lados ¿No es cierto? Pero el pescado está Que era lo importante Hoy logramos muy lindas capturas Muy buenos tamaños Este Todo pejerrey parejo De 35 38 centímetros Así que bueno Yo creo que esto es cuestión de días Para que vaya mejorando de a poquito O por lo menos se mantenga Con este nivel de pique Que realmente es Entretenido Sirve Porque un pescado Que a todo pescador le gusta sacar Un pejerrey de medida Así que bueno Espero que hayan disfrutado Las imágenes Laguna La Zoraida Villa Cañás Pesquero Luis Robea Será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!